Estuve un tiempo en la lona del que sentí no fui amante Mantuve mi voz, chilló la voz, cantarino y parlante Aquel que canta mi lomba en tono mayor y adelante Conoce que la platea va el corazón adelante Tú siempre dando la nota, la señorita cantante Batuta de tu mirada y de tu dulzura y cante Un lóbulo, mi destino, dio mi vida un instante El cruce de los caminos y el brillerío constante Un lóbulo, mi destino, dio mi vida un instante El cruce de los caminos y tu dulzura distante